Bueno, pues hoy va a ser un día de ir a toda velocidad, pero no tan rápido, porque hay un dichoso problema que muchos de nosotros, por desgracia, sufrimos. Y no son las almorranas, no es eso. ¡Suscríbete al canal! Y hablo de alta velocidad porque hoy vamos a presentar otra de las versiones que Electrotren sacó ya hace unos años sobre el tren de alta velocidad por excelencia en España y que es fabricado también aquí en España. Estoy hablando, evidentemente, como ya sabéis, del AVE de la serie S-102 de Renfe fabricado por Talgo. Pero en este caso, que ya lo habéis visto en el canal, no me voy a ir con la librea de época 6 conocida como Renfe Operadora o Pantone, sino que nos vamos a ir a la época 5 a una de las decoraciones más bonitas que han tenido los trenes de alta velocidad aquí en España. Pero antes de irnos, por ello os quiero decir que tengo una sorpresa para vosotros. Gracias a nuestro colaborador Manuel Quesada. Y es que me han cedido unas postales que ya tienen bastantes años, ¿vale? Pero que están totalmente nuevas y aparte son de Renfe, de la Renfe aquella de los años 80. Bueno, pues esta maravillosa postal puede ser para uno de vosotros. ¿Tan solo para quién va a ser? Bueno, pues va a ser para aquella persona que adivine cuál es la locomotora que sale en la imagen. El primer comentario que escriba aquí abajo y que me diga cuál es esta locomotora, se llevará esta postal hasta su casa para que la tenga de recuerdo. Puede ir totalmente original sin escribir o bien si quiere que le haga una dedicatoria personal, yo estaré encantado de hacer esa dedicatoria personal a través de esta postal que es muy bonita y que la voy a mandar, por supuesto, por el método antiguo, por el método de correos. Bueno, y ahora sí, nos vamos con alta velocidad, siempre de la mano de la Asociación Modular Foro Trenes, de la mejor tienda de modelismo ferroviario que es el tallerdelmodelista.com y como siempre conmigo, con Francisco, de la estación de Zaraiche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos aquí metidos de lleno en este nuevo vídeo del canal La Estación de Zaraiche y hoy lo que vamos a ver es uno de mis trenes favoritos y también ciertamente con algo de polémica porque, bueno, pues mis compañeros de la Asociación Modular Foro Trenes suelen ser un poco haters con respecto a los trenes de alta velocidad y seguramente también muchos de vosotros, puesto que, bueno, ya sabéis la polémica que tenemos en España con que el ferrocarril debería ser público y social y precisamente el AVE es de todo menos social porque muchas veces los precios se pasan, ¿no? de lo caros que son. Pero, bueno, polémicas aparte, hoy vamos a ver uno de mis trenes favoritos que precisamente es el tren AVE de alta velocidad. En este caso vamos a ver el tren S-102, es decir, la serie 102 en los colores originales que llevaron durante muy poquitos meses. Estoy hablando de la serie 102, color azul y blanco de la unidad de negocio de alta velocidad. Bueno, en la imagen prácticamente no vamos a poder ver porque le tengo puesto el zoom, pero simplemente quiero un poquito enseñaros la caja en la que viene empaquetada el AVE. El AVE evidentemente no lo tengo dentro, lo he sacado fuera. Pero, básicamente, ¿cómo se distribuye o cómo se vendía este tren de alta velocidad de la referencia 3501 de ElectroTren? Pues, bueno, se vendía, podríamos decir, os voy a enseñar un poquito la referencia que viene por aquí. Vale, vamos a ver, referencia 3501, el ABS-102 de Renfe en la librea original. Bueno, pues, ese tren se vendía en un set, por llamarlo inicial, de 5 unidades, es decir, las dos cabezas tractoras y tres remolques de viajeros, o tres, podríamos decir, coches de viajeros. En este caso era un coche extremo club, luego venía el coche cafetería, y luego el coche extremo turista. Con esta, más o menos, aunque se ve muy poquito, pero os podéis imaginar la presentación, lo que es un corcho de color blanco, con su plástico, aquí abajo venían las tres unidades de remolques, y luego aquí arriba venía una cabeza tractora y otra cabeza tractora por aquí. Bueno, pues la quitamos porque la caja es, podemos decir, demasiado grande, y por eso no la puedo poner entera en la imagen. Lo que sí os voy a enseñar es la documentación con la cual se acompaña este tren AVE de la serie 102, y que, pues podemos estar hablando de que es del año, si me dejáis consultar, esto es por lo menos del año 2005. Vamos a ver, porque lo tengo por aquí. Si me voy a Foro Trenes, vamos a ver si encuentro. El AVE blanco azul es de año de catálogo, año 2004, y finalización en el año 2005. Entonces no me he equivocado mucho. Seguramente este tren salió un poquito más tarde, porque ya sabéis que en los catálogos que nos anuncian muchas veces los fabricantes, siempre hay retrasos en la producción. Bueno, pues en este caso tenemos la referencia 3501D, que era la versión digital de fábrica. En este caso no tenemos versión de sonido. Luego tenemos también la versión 3502, que corresponde a la versión de corriente alterna, pues esto que estamos viendo hoy aquí en el vídeo es corriente continua, como siempre, porque yo lo que toco es corriente continua. Y luego ya teníamos los coches adicionales con la referencia 3503, que son el remorque turista y remorque preferente, y la referencia 3504, que corresponde a remorque turista y remorque club. Si no me equivoco, que os lo voy a enseñar también ahora mismo. ¿Vale? Coche club y coche turista, exactamente. Ahora os enseño también el embalaje. Bueno, documentación del tren. Pues tenemos este prospecto en un papel de muy buena calidad, donde se nos cita una breve historia, una breve referencia histórica de lo que es este tren de alta velocidad de Talgo de la serie S102. Luego, por otro lado, las instrucciones básicas de enganche y desenganche de lo que son cada uno de los coches con su advertencia correspondiente. Y luego, por otro lado, pues también nos dice cuáles son los coches adicionales que nosotros podemos comprar aparte del set básico de 5 unidades de 2 cabezas tractoras, extremo club, cafetería y extremo turista. En este caso, como podéis ver, podríamos comprar el coche intermedio turista y el coche intermedio preferente. Por eso, lo que es el Extrotren, concretamente, no fabricó todas las matrículas de coches. Es decir, que nosotros, si queremos tener una composición completa de 14 unidades, es decir, 2 cabezas tractoras y el resto de remolques que son hasta 12, tenemos que repetir matrículas. Bueno, por otro lado, os voy a enseñar la hoja de recambio con la que se acompañaba también este tren con el fin de que la podáis ver en detalle por si no la podéis descargar de ningún sitio, no la tenéis disponible. ¿Vale? Pues os la enseño yo aquí totalmente en el vídeo y así, si os falta algún repuesto, pues lo podéis solicitar porque os estoy enseñando lo que es la hoja. ¿Vale? La voy pasando y podéis ver el número de piezas y la referencia del repuesto para que, en el caso de pérdida, extravío, etcétera, intentemos pedirlo a Electrotren. Aunque ya sabéis que Electrotren con los recambios suelen ser bastante lentos. Y además, esta unidad de tren, concretamente, desgraciadamente, la tengo afectada por piñonitis, por la dichosa piñonitis. Y tengo que ver si Electrotren sirve o no va a servir o no sé qué es lo que va a pasar con los ejes para poder echar a este tren a andar. Vamos a ver, lo tengo arreglado un poquito chapuceramente. De hecho, aquí en el canal de la estación de Zaraiche tenéis un vídeo de cómo intento reparar la piñonitis de una de estas unidades de tren. Y bueno, lo tengo medio arreglado, puede funcionar, pero no va del todo fino. Bueno, aquí también tenemos lo que son las instrucciones de mantenimiento y digitalización y toma de corriente por vía o por pantógrafo, porque este tren puede tener pantógrafo funcional. Y aquí viene este manual de instrucciones que os estoy enseñando. Tanto por delante como ahora por detrás donde se nos muestra cuál es el proceso de mantenimiento y de desmontaje de lo que es la carcasa o carrocería. ¿De acuerdo? También vienen las instrucciones de lubricación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, pues esos son los manuales o la documentación con la que se acompaña el kit original. Ahora os voy a enseñar el embalaje correspondiente a las dos referencias adicionales. En este caso tenemos la 3503 que corresponde a los remolques coche turista y coche preferente adicionales. ¿Vale? Y luego por otro lado vamos a tener lo que es la referencia 3504 que corresponde al coche club y al coche turista. Si nosotros queremos hacer la composición completa de 14 menos 3, 11 coches adicionales, ¿vale? Tenemos que repetir estas referencias. Cuando nosotros repetíamos todas las referencias comprándolas en la tienda, pues ¿qué pasaba? Que me terminaba sobrando un coche sin mal, no recuerdo, preferente. Yo lo terminé vendiendo como unidad suelta en el mercado de segunda mano, pero bueno, cuando queríamos hacer toda la composición completa tal y como la tengo y la voy a enseñar en este vídeo, pues claro, íbamos comprando paquetes y al final se nos repetía uno de los coches. Concretamente el coche preferente, si mal no creo recordar. Bueno, esta unidad yo no la compré de tienda. Esta unidad la compré en el año, si no me acuerdo, 2017 y además que estaba de viaje en Oporto y dio la casualidad que, bueno, pues estando en el hotel tranquilamente, viendo el móvil, salió en el mercado de segunda mano esta unidad completa, es decir, el kit inicial y los 12 coches y me costó, para que os hagáis una idea, 600 euros digital, todo, ¿vale? 600 euros, todo el tren completo, 12 coches y las dos cabezas tractoras. Bueno, pues aquí tengo el coche o, bueno, en este caso, la cabeza tractora motor, ¿vale? La podemos ver en detalle. La librea es la original de la unidad de negocio de alta velocidad cuando este tren se puso en circulación por allá del año 2002, sin más no creo recordar. Y es una decoración muy bonita, esa decoración de, podemos decir, época 5, porque este AVE no es época 6, es época 5. Bueno, pues aquí podemos ver cómo luce. Además, le tengo hecho un mantenimiento completo a este tren. No es como el talgo tren hotel que tenía los ejes sucísimos, si os acordáis de vídeos anteriores. Nada, esta unidad de tren aproveché uno de los días y le hice un mantenimiento y lavado completo. Que, por cierto, podéis ver ese lavado y mantenimiento de otra unidad de tren ABS 102 que tengo aquí en el canal y que os voy a dejar la etiqueta para que podáis ver dicho vídeo. Bueno, pues nada, aquí tengo la unidad, como podéis ver, es preciosa. Esta es una de los laterales. Y ojo, las ruedas podéis ver que vienen con los discos de freno perforado o ventilado. Esto no viene en la unidad original. Estos son ejes que al sufrir piñonitis compré unos nuevos hace ya dos o tres años y, claro, compré la unidad de ejes correspondiente a la ABS 112 que ya venía con los discos ventilados, los discos de freno. Entonces, la unidad se me queda mucho más bonita. Pero si vosotros la compráis en el mercado de segunda mano porque los sets iniciales sí los podéis encontrar en el mercado de segunda mano, va a venir con ejes, pero en este caso no van a venir los discos de freno ventilados o perforados como lo estáis viendo en la imagen. ¿Qué precio tiene normalmente este tipo de unidades en el mercado de segunda mano? Lo que es las dos cabezas tractoras y los tres coches intermedios del seis inicial. Pues más o menos estamos hablando de precios que parten desde normalmente los 300 euros. 300, 350, 280 alguna vez lo he visto, pero normalmente esta unidad está andando sobre los 300, 350 euros. Bueno, pues concretamente aquí se trata de la rama número 2. Luego, una cosa que yo he notado en esta unidad es que la carrocería es súper blanca, muy bonita, pero lo que es el chasis, no sé si es por la degradación del tiempo, pero la verdad es que la parte del chasis, la parte metálica que aquí viene, está un poquito amarilleada, incluso yo creo que lo podéis notar en el mismo vídeo. O sea, no es tan blanco como la carrocería, yo pensé que el dueño de este tren cuando me lo vendió pensé que esta chasis correspondía a una unidad de Renfe Operadora en los colores Pantone, pero no, es la original, comprobé la matrícula y resulta que es la que corresponde a este tren, el chasis no está cambiado, lo que pasa que hay una ligera, como podéis quizás notar en el vídeo, cambio de tonalidad del blanco, aquí hay un blanco más apagado, casi, por decir, no llegas a un blanco roto, pero es más apagado y sin embargo la carrocería es súper blanca que podéis ver cómo brilla. Bueno, la matrícula de esta unidad que es el coche motor es la 90717 barra 102 004 barra 9, ¿vale? La tampografía es perfecta, se puede leer muy bien, aquí tenemos el frontal del tren, muy bonito, muy simple, con su logotipo de alta velocidad de ave de época 5, me falta lo que es la maneta del enganche Schaffenberg, no venía, aunque en los trenes originales sí viene, pero en esta unidad al ser de segunda mano seguramente ese repuesto se perdería, puesto que tampoco lo tenía en la caja. Bueno, pues aquí tenéis la unidad, ¿vale? La estamos disfrutando tanto por una cara como por otra, con sus puertas de acceso, su logotipo, la matrícula, ¿vale? Vamos a ver lo que es la parte del techo, muy bonito, el color plateado, podemos decir que muy conseguido, y ojo, tenemos en ForoTrenes un hilo de cómo mejorar este tren haciéndole pequeñas modificaciones con pintura para dejarlo un poquito más real. Podéis buscarlo o si no, también dejaré en la caja de descripción el enlace a ese hilo para que podáis mejorar también vuestro tren ave si es que o hacéis con una unidad. Bueno, aquí tenemos el detalle de la rejilla fotograbada, el pantógrafo del tren, muy bonito, podemos levantarlo, es un pantógrafo funcional, es decir, puede entrar corriente y luego se pueden ver aquí todos los aisladores de los cuales se compone la zona del pantógrafo con todos sus remaches, es decir, que viene, por decirlo de alguna manera, muy bien detallada esta unidad y el color es muy bonito, este plateado tirando a un ligero tono azulado, ¿vale? Muy bonito. Bueno, por dentro tiene el tablero de mandos, no viene maquinista, ¿vale? En estas unidades no viene maquinista, lo único que se puede ver es el tablero de mandos, pero no viene maquinista y luego las luces, tenemos luz frontal en el foco principal y luego las luces frontales abajo de posición, son rojas blancas en el sentido de la marcha. Esta unidad es digital porque ya el dueño la digitalizó y va fenomenal. Estas unidades requieren dos decodificadores, uno que va en la unidad motor y otro que va en la unidad remorcada para poder tener la sincronización de luces frontales o luces de cola según el sentido de la marcha. Bueno, luego nos vamos por la parte de abajo y esto sería por los bajos del vehículo que está hecho evidentemente en China. Aquí tenemos las tomas de corriente y no voy a proceder a desarmar esta unidad para ver su proceso de digitalización puesto que tenemos ya aquí vídeos en el canal donde desarmo esta unidad para hacer la reparación de la piñonitis o para hacer el mantenimiento que le hice. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la cabeza tractora, la que viene motorizada de fábrica. Ahora os voy a enseñar lo que es la cabeza remolcada. Es exactamente la misma pero pesa bastante menos. Para que nos hagamos una idea del peso tanto de una unidad como de otra me vais a permitir que ponga aquí la balanza la calibramos y la unidad motora tiene un peso de 435 gramos. ¿Vale? Tiene un poder de tracción bastante grande además viene con un aro de adherencia en este punto y otro aro de adherencia en este punto ¿Vale? Que lo he puesto al revés debería ir aquí pero no pasa nada funciona igualmente. ¿Vale? Tenemos 435 es decir que es capaz de tirar con toda la composición de 12 coches más la cabeza remolcada y en este caso la cabeza remolcada pues tiene un peso de unos 185 186 gramos. Bueno aparto un momentito lo que es la báscula la dejo por aquí fuera de imagen la apago y bueno ¿Cuál es el set básico que viene en la caja? Bueno en la caja de iniciación viene este set básico por un lado tenemos el coche club de cola que no tiene puertas de acceso por ninguno de los dos sitios de hecho me vais a permitir que lo desenganche y porque sé que es el coche club bueno puedo saberlo por la matrícula y también por esta ventana que es la que da iluminación a lo que es el salón club que viene en esa zona concretamente luego por otro lado también tenemos perdón este es el remolque turista remolque turista esta es la sala que tienen los tripulantes del tren me he equivocado este es el coche turista ¿vale? bueno aquí lo tenemos es precioso viene el carenado evidentemente para darle una mejor aerodinámica en la vida real luego el cable de alta tensión que va atravesando toda la unidad del tren con sus aisladores esto es una de las cosas que le suelen faltar a las unidades de segunda mano que se suelen comprar muchas veces le falta el cable del techo y el aislante ¿vale? o el conector del cable de alta tensión que va con respecto a los otros coches bueno la matrícula es la 907171027028 ¿vale? esa es la matrícula del remolque extremo turista ¿vale? muy bonito el color es precioso y fijaos que limpita está la unidad porque le hizo un buen mantenimiento tipo de enganche el típico de las unidades de talgo que nos fabrica el extrotren y vamos precioso tampografía se puede leer muy bien como podéis ver y muy sobria muy sobria lo que es la librea ¿de acuerdo? es muy sobria muy sencilla pero al mismo tiempo muy elegante luego otra de las unidades que viene en el 6 inicial es el coche cafetería que forma digamos la parte central del convoy ¿vale? por eso en este caso tenemos un rodal en este extremo y otro rodal en este extremo tenemos en el techo lo que es el cable de alta tensión los aisladores están perfectos y la matrícula de este coche cafetería es la 90717 102 402 barra 5 muy bonito como podéis ver el detalle del rodal ¿vale? viene invertido esta zona con respecto a esta zona y esto era para darle estabilidad al tren según los ingenieros de talgo y una cosa muy curiosa que tienen los coches cafetería de talgo es que tienen puertas de acceso desde el exterior luego también muy bonito la verdad el diseño del tren talgo me gusta muchísimo porque aquí tenemos las ventanas donde van los viajeros disfrutando del paisaje a alta velocidad mientras que toman su bebida y aquí tenemos los ventanales que bueno pues dan a la zona de la parte interior de la barra ¿vale? o de la cocina que lleva este tren talgo pues muy bonito luego también podemos ver el detalle de la puerta con los botones rojo y verde ¿vale? de abrir y cerrar la puerta de hecho es muy bonito y para que veáis que mantenimiento más pulcro le tengo hecho a este tren que los ejes están engrasados limpios no tienen nada de suciedad y ya podéis estar apreciando como ruedan con que suavidad me encanta os digo este tren este ave me encanta y no me descarto pillármelo en escala n que me encantaría tenerlo en escala n no solo h0 porque el problema del h0 para disfrutar de un tren tan largo como este necesitamos una casa grandísima bueno aquí tenemos el coche extremo coche club y aquí sí que viene la ventana que da acceso a lo que es la sala club donde se pueden hacer reuniones de empresa se hizo un poquito con ese objetivo no se puede apreciar quizás en el vídeo porque los cristales están tintados muy oscuros pero realmente si los viésemos al traslu aquí está reproducida dentro la sala club este tren quedaría muy bonito muy bonito muy bonito si le pudiésemos meter iluminación que de hecho se le puede meter y bueno hay una marca que se llama doctor bulpus que lo podéis encontrar en internet y se venden los kits de iluminación para ponerle luz interior al tren talgo vale en este caso a la vez bueno en el caso del coche extremo turista perdón extremo club si tenemos puerta de acceso desde el exterior vale tanto en un lado del tren o del coche como desde el otro lado perfecto muy bonito vale matrícula del coche club 90717 102 barra 102 1 vale que tipo de enganche lleva los coches talgo con respecto a las locomotoras pues lleva un enganche corto avanzado vale pero en este caso no tiene la anilla que tiene este tipo de enganches para que yo con un empujador empuje desde abajo y se pueda desenganchar este tipo de enganches con respecto a la locomotora podéis verlo aquí se engancha queda totalmente enganchado pero como puedo yo desenganchar la locomotora con respecto al coche pues simplemente tengo que tirar de la locomotora hacia arriba o del coche hacia abajo y directamente quedan desacoplados vale bueno pues aquí tenemos el coche extremo club igual con su cable de alta tensión su aislador etcétera vale muy bonito enganche típico también de los remor que está algo y perfecto muy bonito me encanta este tren os lo digo es elegantísimo y de época 5 ojalá tuviese una maqueta o una casa super grande para ver esta unidad entera corriendo en línea recta porque sería flipante sería flipante bueno aquí tenemos uno de los coches intermedio en este caso se trata del coche turista también muy buen detalle en este caso este tren simula Madrid Atocha a Lleida como lo reza en el en el cartel de destino ahí lo podéis ver más o menos si lo estáis viendo en una televisión grande porque ya os digo en el canal la estación de Zaraiche si lo veis en la televisión sincronizáis la tabla el móvil o ponéis YouTube directamente en la propia televisión la verdad es que se ve de escándalo a mí me encanta verme los vídeos una vez que los grabo y le hago la prueba me encanta verme en la televisión porque se ve grandísimo me encanta bueno pues aquí tenemos el tren la puerta de acceso el logotipo de turista o la inscripción de turista en la puerta los botones rojo verde para abrir y cerrar la puerta desde el exterior y muy bonito luego por dentro no sé si ligeramente se podrá ver os lo podréis apreciar pero vienen digamos son por cada fila o por cada fila de asientos son cuatro butacas ¿vale? o sea que tenemos reproducido correctamente el interior del vehículo en este caso la matrícula del coche turista es la 9 0 717 102 606 1 y bueno aquí tenemos la parte de abajo tenemos el rodal también o sea que muy bonito y luego la parte de arriba del techo plateado con un ligero tono azulado con su cable de alta tensión y sus conectores en lo extremo de verdad precioso este es el coche turista el resto de coches turistas ¿vale? uy aquí este este lo tengo que limpiar que se me ha manchado ahí no sé por qué bueno el resto de coches turistas tiene podemos decir casi la misma matrícula en este caso los coches adicionales vienen con la matrícula 9 0 717 102 605 el otro era el 606 ¿vale? pues en este caso tenemos el 605 barra 3 y esta matrícula es la que ya se va repitiendo en todos los coches turistas ¿vale? vamos a ver por ejemplo en este pues tenemos igual se me repite la matrícula ¿vale? y es el mismo el destino Madrid Atocha Lleida ¿vale? es la placa de destino bueno pues aquí tenemos dos coches unidos fijaos el detalle del rodal que buen mantenimiento le tengo hecho madre mía de verdad me encanta este tren chicos me encanta esta unidad de tren bueno vamos a ver el coche preferente en este caso el coche preferente viene con la matrícula 907171023043 y el extro tren no reproduce el coche preferente con plaza de personas de movilidad reducida eso hay que hacerlo artesanalmente y en el enlace que voy a dejar al hilo de foro trenes viene como se hace artesanalmente el coche preferente con plaza de personas de movilidad reducida bueno pues es el mismo tipo de color el mismo tipo de coche el mismo tipo de detalle de los botones de apertura puerta de acceso inscripción de clase preferente y destino en este caso Madrid Atocha Lleida es el tren y el número de coche en este caso es el 001 vale este es el 001 vale bueno pues aquí tenemos el coche preferente precioso es muy bonito de verdad es bonito bonito ver la composición cuando lo veamos en la maqueta desgraciadamente no voy a poder poner los 12 coches porque es que no me caben en Murcia Zaraiche no puedo poner los 12 coches pero os garantizo de que rueda muy bien bueno la matrícula en este caso pues nada se repite en todos los coches preferentes no puedo hacer otra cosa vale bueno pues aquí tenemos otra pareja de coches preferentes porque ¿cuál era la composición de este tren AB de alta velocidad? pues bueno tenemos un extremo club coche club tres coches preferentes cafetería y el resto ya son turistas que son un, dos, tres cuatro, cinco y seis turistas vale ahora vamos a ver el coche club bueno en este caso el coche club se diferencia se diferencia del resto de coches y concretamente del preferente porque tiene una ventana menos como podéis observar vale los coches preferentes o turistas tienen cinco ventanas y sin embargo el coche club tiene cuatro ventanas en este caso el coche intermedio club tiene la matrícula 90717 102 202 barra 9 como podéis ver y bueno pues también el mismo tipo de detalle el destino es Madrid Atocha Lleida el número de coche es el 000 inscripción de la clase club tenemos los botones rojo verde para abrir la puerta desde el exterior por arriba cable de alta intensidad con su aisladores y poquito más pero muy bonito vemos el detalle del rodal vale que es igual en todos los coches esto también la parte del bajo y por otro lado vale lo que es el típico enganche intermedio de electrotren con subtrenestalgo bueno pues ya hemos visto todos los coches que se acompañan en esta unidad ahora vamos a pesar cada uno de los coches sueltos para que nos hagamos una idea de más o menos cuál es el peso que tiene cada una de las unidades que estará en torno a unos 80 gramos si no me equivoco a ver voy a quitar por aquí la pareja de coches vamos a configurar ¿qué le pasa? vamos a apagar la báscula parece que me ha dado un problema en directo que me dice que está desconfigurada vamos a intentar apagarla pues no quiere apagarse vamos a quitarle las pilas no hay nada como reiniciar un aparato electrónico reiniciándolo vale o quitándole las pilas bueno vamos a ver ya la tenemos veis cómo funciona se reinicia y rápido bien vamos a calibrar que se ponga en cero muy bien ya la tenemos a cero y vamos a ver qué pesa el coche extremo club en este caso 88 gramos vamos a ver qué pesa el coche cafetería central 96 gramos vamos a ver qué pesa el coche extremo turista 87 gramos vamos a ver qué pesa el coche intermedio turista 89 gramos y vamos a ver qué pesa por aquí el coche preferente coche intermedio preferente 92 gramos y por último el coche intermedio club vamos a ver qué pesa bueno pues tenemos un peso de 90 gramos pues bueno chicos ya tenemos hecho esta review esta revisión a lo que es este tren AVE de la serie 102 en la librea de época 5 de la unidad de negocio de alta velocidad de Renfe y lo que vamos a hacer es verlo en detalle y nos vamos a Murcia Zaraiche para verlo rodar un poquito en este caso no puede ser la composición completa puesto que desgraciadamente Murcia no es tan larga como para coger o para que quepa todo el tren como curiosidad este tren mide completo 2 metros 40 centímetros Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy aquí y esperando que este dichoso problema de la peñonitis sea agua pasada. Algún día yo me despido de vosotros y espero que nos veamos como siempre en un próximo viaje. Hasta luego chicos. Gracias.